Bueno, 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 jefe, aquí estoy otra vez para hablarles sobre mi crítica de la película Jurassic World. Sí, eso es esto. Sin nada más que decir, comenzamos. Y es que, porque muchos dediquen sobre esta película, resulta que hay tres partes en todo el mundo de los retos. Y sí, sí, es nefasto, pero igual, no puede probablemente que vaya tan largo desde los centros retos que son malas. Vamos a ver con otros ejemplos. Como todos crean un club de escena que tiene cuatro errores, sí, sí, es que, resulta que el primer error es que... El primer error es que, pues, los ojos dicen, es para el raptor, para el raptor que se voltea a la licor que le indústres. Cuentan dos. Cuentan dos. Otro. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es, pues, pues, este. En el que, en el combate final de la película, soy de hermosos auros, para que el leí de los retos, arrastre, para que, para que se coma el leí de los retos, ya, agarra actividad. Pero el que no tiene sentido aquí, es que, ¿cómo es posible que haya sentado justo con el rojo? Mira, es decir, es decir, a un mejor dicho, color rojo, no otra piedra, no pienso que no resultara el Y el último ejemplo es este, que resulta... Que resulta que el Inglomerus Rex, pues, pues está ahí en la jaula. Pero dicen que está, que no está en la jaula, lo cual no tiene mucho sentido. Y ya, y si yo diría ahí, si son humanos, ¿cómo es posible que no aprendieron que... Que le diga mucho de esta película mejor. Puede que es una película, pero esto me... Me hace enojar. Pero bueno, mis queridos, para en toda la cosa, esto ha sido el día de hoy, espero que se les guste. Adiós.